A un baile en San José llegaron cuatro muchachas Yo no sé si sería cierto, pero decían que eran arcas Membras limpias de verdad, de botas y con de cana Se entraron al Tropicana, salón de baile afamado Y empezaron a tomar puro tequila importado Y a los grupos les pedían puro corrido pesado El salón ya estaba lleno, ya no le cabía ni un alma Era Ramón y sus fumas, los que esa noche tocaban Pero ellas se divertían, tenían mesa reservada Las han visto en San Francisco, Los Ángeles y Tijuana Están con Issa Tramento, también por Rino, Nevada Siempre andan de baile en baile, gastando su buena lana Una bella se paró y gritó, ¡Arriba Chicago! La otra era Sinaloense, la tercera Michoacana La cuartera de Jalisco, con orgullo lo gritaba Siempre traen dos camionetas, nuevas y bien arregladas Y adentro sus metralletas, pistolas y hasta granadas La policía las ha visto y nunca les quise nada Pa' mí que las cuatro narcas son policías infiltradas Que trabajan para la DEA, buscando a la colombiana En los salones de baile y en las fiestas privadas Señores tengan cuidado, con las mujeres hermosas Entre más bonitas son, se vuelven más peligrosas Hay muchos que ponen ras, han perdido la cabeza